¡El primer round! La Uca ya está muy gustosa. Muy bien. Ya, Giovanni se... Ya, Giovanni se le quiere... Ya, se le quiere prender el cuello. Se le quiere ir encima. Rafael, la peleas por acá. Vamos. Rodrigo. ¿Estamos listos? Un choque de guantes. Un choque de guantes. ¡Tiempo! Vamos. ¡Oh, por hoy! ¡Oh, oh, oh, oh! Directo. ¿Estás bien, Rafael? Toma aire. Toma aire. Toma aire. Cuéntame. ¿Estamos bien? No, yo no puedo seguir. No, no. ¡Vamos! 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 ¡Oh, al piso, Rafael! De todas maneras, está sentido por ese primer golpe. ¡Rápate la cara, por favor, Rafael! Ahí va Rafael. ¡Vamos! 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 Entrando Giovanni con la rodilla. ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Vamos! Rafael también es picón, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Rafael no se quiere quedar atrás. Rafael está dando la lucha. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Le marca con el codo bien Giovanni. Simplemente marcando el codo. Muay Thai en esto es guerra. 38 segundos. ¡Opa! ¡Cuidado, cuidado! Ese primer golpe a Rafael lo dejó hasta mareado Matías. Fue directo al rostro. ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí se aguantó, ah! ¡Se aguantó! Es difícil mantenerse de pie. Matías, estamos hablando del campeón sudamericano de Muay Thai. ¡Sí, exactamente! ¡Ahí está! ¡Cuidado ahí! Rafael está contra las cuerdas. ¡Ahí está marcando simplemente! Giovanni está marcando simplemente los golpes. ¡No me imagino en verdad cómo es una pelea así! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Rafael está muy cansado. Revísenlo, por favor, después de ese golpe. Estamos viendo la repetición. Increíble, realmente, esta disciplina Muay Thai. ¡Alucinante! ¡Alucinante! No, el físico que requiere... ¡Alucinante! El físico que se requiere para esta disciplina es alucinante. ¡Alucinante, realmente! Uno de los deportes más completos que hay. Mira, hemos visto box con Maicelo y la vez pasada con Pitbull. Vimos artes marciales mixtas. Pero esto, realmente, estamos hablando de otra cosa. Otra cosa. Rafael está acostumbrado a bailar. No, no, no. Pero esto es otra cosa. No, no, no. Él le ha boxeado bien con Maicelo. Matías, yo no lo veo bien a Rafael. Yo pediría que de verdad no siga. Yo pediría que no siga. Vamos a preguntarle. Rafael. Yo no lo veo bien. Rafael. Acá estoy. Yo no lo veo bien. ¿Quieres seguir en el segundo round o prefieres que termine la pelea acá? Pues... Dile verdad, Rafael. ¿Seguro? Tranquilo, Rafael. Rafael. Tranquilo. Hay que ir con calma, tú sabes. Estos chicos son profesionales. Si tú pegas fuerte, te vuelven fuerte. Estoy intentando hacer una buena pelea con él, solo eso. Perfecto. Muy bien. Quedó claro, Giovanni. Él solo quiere hacer una pelea contigo. Una buena pelea. Igual, Giovanni, nos estamos dando cuenta que tú estás marcando los golpes, respetándote. ¿Cuántos años tiene Giovanni, Matías? 17. ¿Qué? 17 años. 17 años. Tiene el campeón sudamericano de Muay Thai. Y es peruano. Y es peruano. ¡Vamos! Muy bien. Entonces... ¡Segundo round! Oh, Callaza, muy gustosinha, ¿eh? Gracias, Callaza. Nos vamos. Rodrigo, la cuenta es tuya. Un minuto, último round. ¿Listo? Vamos. Ahí está. Muy bien. Así, con calma, con calma. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Por Dios. No. Oh, castigando a Rafael. Nosotros hemos hecho el pedido, Rafael, que se retire, pero no ha querido. Igual que Nicola no piso retirarse. 37 segundos. Ahí le marca al rodilla. Ay, ay, ay. Se está marcando. ¡Oh! Al piso. 90 kilos. 90 kilos, lo ha tirado al piso. 90 kilos. Un chivolo de 17 que tiene la rapidez de un avión. Ah. Y se entrena en la escuela F-14. Cuenta de protección. En Muay Thai. Vamos. Vamos. Uh, 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 uh. 26 segundos. Muay Thai hoy día en eso es guerra. Oh, su madre. Rodilla, rodilla. Ah, su madre. Ay, ay, ay. Rodilla. Lo está castigando a punta de rodillazos. Codazo, rodilla, 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 codo. Oh, patada. Patada. Rafael está muy cansado. Está muy cansado. Y esta pelea se terminó. Un aplauso para todos los chicos. Rafael termina realmente cansado. Un aplauso para Giovanni. Campeón sudamericano, peruano. Chicos, vamos a subir todos al ring, por favor. Para que puedan ustedes recibir un gran aplauso. Giovanni también por aquí, por favor, para aplaudirte. Un aplauso para todos los que pelearon esta noche aquí. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo se van a poner en fila, por favor, todos los que han luchado? Rafael, yo sé que estás un poco cansado, pero quiero que, por favor, te coloques acá en la fila. Junto. Por favor, chicos. Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Corjera de la Escuela F14. Quiero que levantes la mano a quien te parece que los cuatro o los cinco chicos hayan peleado mejor. Gino, Antonio, Jaco, Nicola o Rafael. Tiene que ser rápido esto, por favor. ¡Yaco! ¡Ya fue Kenassi! ¡Es Kenassi! ¡Es Kenassi! ¡Ya fue Kenassi! ¡Ha sido el elegido! ¡Los vamos a la pausa! ¡Ya venimos! ¡En esto!